Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo voy a comentaros dos cosas. Para empezar, comentaros que he recibido algunas críticas en mi canal porque he tomado prestado un vídeo de OMG Ubuntu, como tomo información de muchas otras fuentes porque de eso se trata. Mi objetivo no es ni más ni menos que compartir la información que me llega para distribuirla con mayor facilidad entre los usuarios de Ubuntu, sin ningún objetivo. Por no tener, no tengo ni publicidad en los vídeos, o sea que no me mueve ningún afán salvo el de compartir. Y si veo un vídeo que puede interesar a los demás, pues lo cojo, sin ánimo de copiar, simplemente es con ánimo de compartir información, que pienso que puede ser útil y con el ánimo de ayudar, nada más. Si eso es criticable, pues lo acepto. ¿Que unos vídeos me salen mejor que otros? Por supuesto. ¿Que unos los hago con más ánimo que otros? Por supuesto. Pero que no os quepa duda que lo único que me mueve, solo y absolutamente, es el ánimo de ayudar a aquellos usuarios que no tienen tiempo de buscar información. Y en un momento, pues, pueden hacerse con la última actualización de, por ejemplo, el programa que vamos a ver hoy, que es la última liberación de Ubuntu Tweak para Raring Raintile, que hasta ahora la versión que había no era compatible, se podía instalar, pero no funcionaba bien. Y ahora ha salido Ubuntu Tweak 0.8.4 que es compatible con la 13.04 Raring Raintile. Tiene mejoras y correcciones. Vamos a echarle un vistazo. Está en configuración del sistema, como siempre. Vamos a abrirlo porque viene con algunas novedades. Aparte del resumen del equipo, luego tiene el instalador de aplicaciones desde el cual podemos instalar Google, aplicaciones como Storm Cloud, VirtualBox, Play on Linux. Bueno, hay algunas que no están en el centro de software y es interesante. Luego tiene ajustes que tiene varias novedades. aparte de la configuración de la apariencia, que solo tenía en versiones anteriores, de menús y demás. Luego se puede cambiar el tema del sonido. Podemos activar los sonidos que la verdad yo he hecho un poco en falta en Ubuntu un poco de sonido porque es que ya ni al iniciar sesión no se oye nada. Pues desde esta versión de Ubuntu Tweak podemos activar el sonido. Podemos cambiar el tema, aunque tengamos otras herramientas para cambiar el tema GTK de los iconos del cursor y de ventanas. Pues desde aquí también podemos hacerlo. Las tipografías. Podemos cambiar el wallpaper desde una fuente que se llama Love Wallpaper. Esto es una novedad. Es para para modificar el Unity. Estas opciones antes yo no las recuerdo que las tuvieran. Sirven para el HUD. Cuadros de atajos. Integración con aplicaciones web. Desactivar o mostrar escritorio con el conmutador. Tamaño de iconos. Opciones sobre... Veis ahora se me ha aumentado el tamaño de los iconos en el lanzador. He pasado un poco por encima y me los ha aumentado una barbaridad. Lo voy a dejar como viene por defecto. Tiene varios efectos para Unity. Luego tiene... Para el área de trabajo. Desde aquí se pueden cambiar las áreas de trabajo y las opciones de cada área de trabajo. Esta también es novedosa, que yo sepa. Se pueden administrar archivos y soluciones alternativas. Luego en administración también tiene otras novedades. Por ejemplo, tiene un editor de listas rápidas que se llama para Unity que lo que hace que lo que hace es crearnos iconos con la con la orden o con la aplicación que queramos. Si queremos crear un icono, por ejemplo, con sudo nautilus o con otra orden, pues lo podemos crear y añadirlo a Unity. Eso es muy muy útil. Tiene también gestión de plantillas, de scripts, editor de orígenes de software, gestor de tipos de archivos y luego una herramienta muy importante es el limpiador para limpiar archivos sobrantes que no son operativos como paquetes apt o paquetes dev que ya hemos utilizado, la caché de los navegadores, etc. En definitiva, pues la herramienta que siempre ha sido con mejoras y ya instalable en Ubuntu Raring Rintile 13.04 Pues ahora vamos a ver cómo instalarlo. Ya os digo, es la versión 0.8.4 y se instala desde los siguientes repositorios. Abrimos un terminal con control alt y escribimos sudo add apt repository espacio ppa dos puntos dualatrix barra ppa enter y añadimos y añadimos el repositorio intro para continuar después de haber añadido el repositorio escribimos sudo apt apt get update update get la actualización de repositorios junto con el nuevo repositorio que hemos añadido a mí a mí me tarda un poquito porque tengo ya muchos repositorios añadidos que conviene tener limpios para que no nos dé errores si vemos que algún repositorio nos da error pues lo borramos desde orígenes del software por ejemplo y como último comando pues ya el de instalación de Ubuntu tweak ya os digo que esta versión es muy novedosa yo estoy reañadiendo el repositorio porque ya lo tenía pero para mostraros el proceso pues lo estoy volviendo a hacer no pasa nada no se duplica ni nada y como último comando sudo apt get install ubuntu guión tweak a mí me dirá que ya lo tengo en mi última versión en la última versión instalada en su versión más reciente y nada más desde el mismo terminal podemos acceder al programa escribiendo ubuntu tweak y se abre desde aquí pues nada más hasta aquí este vídeo amigos un saludo y aquellos a los que no les satisfaga pues lo siento mucho mi intención es ayudar pero si no lo consigo pues intentaré mejorar un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.